Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos tres vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos en el que vamos a sacar un dibujo de la letra W. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Vamos a intentar sacar una especie de monstruo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a poner aquí unos brazos. pero es un poco un monstruo de estos que no da miedo un poco de la película de monster y en este caso sea como se dice aquí en españa vamos a poner aquí y bueno eso es lo que ha salido de la w o w y espero que lo intentéis vosotros a ver cómo sale si lo hacéis y queréis compartirlo lo hacéis por facebook que sería facebook.com barra 365 bocetos allí podréis compartir vuestro dibujo para que lo vean el resto de boceteros también deciros que os suscribáis al canal ahí vais a recibir todos los días las novedades del canal que subo pues una media de dos vídeos diarios así que ya sabéis si no os queréis perder ninguno suscribiros al canal y seguirme en twitter para las noticias que voy poniendo de lo que voy a ir sacando y instagram para ver las imágenes inéditas al canal y bueno ya me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo e 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